El tema preocupante y que realmente despierta la alarma en todos los sentidos, ¿no? Y tiene que ver con la violencia de género durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque aumentaron los casos de violencia de género durante la cuarentena en la provincia de Misiones. Y en ese sentido hay preocupaciones extremadas de las autoridades por la caída en el número de denuncias que tienen que ver justamente por este tema del aislamiento y por estar compartiendo con su agresor no poder hacer una llamada al 137 o no poder trasladarse hasta una comisaría para hacerlo. Los organismos del gobierno están articulando acciones para la protección de las víctimas en el marco de esta pandemia y aplicando lo que se conoce la ley Micaela, que dentro de la adhesión que tuvo la provincia de Misiones a esa ley nacional, establece la capacitación a los distintos actores y sectores que están involucrados. En este caso, el personal legislativo. La Comisión de Género de la Legislatura de Misiones analizó la problemática del incremento de los casos de violencia de género y doméstica y la disminución de las respectivas denuncias. Recientemente, a través de una videoconferencia, se realizó el abordaje con representantes de distintas instituciones para buscar medidas de carácter multidisciplinarias destinadas a ser implementadas en estos períodos de aislamiento debido a la pandemia por la enfermedad que causa el coronavirus. La Presidente de la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud, diputada Silvia Rojas, explicó que la propuesta surge ante la necesidad de abordar en primera instancia la violencia de género en un espacio multidisciplinario ante el contexto de aislamiento social obligatorio, ya que la mayoría de los casos ocurridos se dieron en la vivienda de la víctima, o bien en la que compartía con su agresor. Nosotros en la Argentina tenemos 117 femicidios, ese es un número importantísimo, de los cuales el 68% de esos femicidios ocurrió dentro de la casa. Quiere decir que, por un lado nosotros decimos, quédate en casa, y por otro lado nos damos cuenta de que para la persona que está pasando violencia familiar, intrafamiliar, quedarse en la casa significa un riesgo muy importante, significa ser el lugar más peligroso. Entonces nosotros como Estado tuvimos que readecuar muchos mecanismos que veníamos llevando adelante para poder de alguna manera llegar a esa persona que está en esta situación difícil de su vida para que no se sienta sola, para que se sienta contenida, para que sepa que puede salir de su casa a pesar del aislamiento social para poder hacer la denuncia, para pedir ayuda, socorro con sus hijos. El trabajo sobre la violencia de género es para facilitar todos los canales y medios posibles para la protección de las víctimas que se encuentran con mayor vulnerabilidad y considerando que es una alarma encendida todo el tiempo porque no se sabe en qué puede terminar el ensañamiento. En ese marco, Misiones adhirió a la ley Micaela que establece un programa permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y en este caso, por primera vez, a empleados de la legislatura de Misiones se desarrolló la capacitación virtual para todo el personal por el sistema de teleconferencia. Seguramente estas capacitaciones, que son virtuales se van a extender a lo largo y ancho de la provincia a partir de que se realiza acá como primera, como novedosa vamos a decir porque es virtual yo creo que los demás van a también querer tener esta capacitación que tanto necesitamos. Lo que vamos a entender más que nada es qué es la violencia de género qué está considerado violencia, qué no porque muchas veces y una de las excusas principales que se ponen a la hora de hablar de violencia es que no sabía que estaba siendo violento y a veces un portazo a veces un chiste a veces elevar el tono de voz en algunas reuniones golpear la mesa eso también forma parte de la violencia. Estas reuniones virtuales de violencia de género continuarán, pero esta vez entre distintos organismos del Estado para interactuar y articular la defensa de las víctimas principalmente. las víctimas de género y articular y articular la violencia de género sino y el Estado de la violencia y la violencia y el Estado se ha